¿Qué es la tarjeta verde o azul del vehículo? Hay que llevar DNI, licencia nacional de conducir, para quien va a manejar y que tiene que estar en coincidencia con el vehículo que se va a manejar. Por supuesto, la tarjeta verde o azul del vehículo, el seguro obligatorio y además el comprobante de la BTV si es que la jurisdicción está adherida a este sistema. No es necesario llevar el talón de pago en el caso del seguro, si el talón o la tarjeta que muestra que este seguro está vigente. El sistema de luces no solamente es chequear las luces delanteras, o sea que todas las luces estén funcionando, sino además la alineación de las luces. Cuando uno no tiene una buena alineación de las luces, posiblemente en las rutas de nuestro país termine insericiendo al vehículo que viene de frente y eso genera realmente un riesgo por demás importante. Es importante que los neumáticos estén siempre en buenas condiciones, son los que nos garantizan de alguna manera el drenaje del agua en momentos de lluvias intensas, y los que van a garantizar también una buena frenada. Obviamente que un chequeo de todos los fluidos es fundamental antes de salir a la ruta. El chequeo de los líquidos de aceite, los líquidos del radiador. Hay que entender que todos estos elementos, en el caso de que fallen en la ruta, nos van a generar un serio trastorno. No solamente por poderse romper el motor, sino que además por la posibilidad de que el vehículo se quede varado en algún punto inhóspito, digamos, de la ruta. Y bueno, eso es realmente un problema cuando vamos con nuestra familia. El freno, obviamente, que es una de las pistas de seguridad fundamentales en el vehículo. No solamente nos permiten salir airosos de una situación difícil, sino que prácticamente tienen un uso continuo. Tienen que estar en condiciones. Es muy importante.